Tras una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se evidenció que hubo un desvío de 331 millones 226 mil pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica destinados al pago de nómina magisterial en Oaxaca. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca estaba a cargo de administrar los recursos de este fondo cuando se detectó este desvío. De acuerdo al organismo federal, la dependencia estatal realizó pagos por 22 millones 911 mil pesos por concepto de ayuda de transporte, 54 millones 715 mil pesos para pagar a 190 trabajadores comisionados de las secciones sindicales y 18 millones 301 mil para pagar el salario de trabajadores comisionados a otras dependencias. Asimismo, 211 millones 560 mil pesos fueron destinados para vestuario, otras prestaciones base, arrendamientos, impresiones, reuniones, congresos y convenciones, detalló la Auditoría. Cabe destacar que el Fondo de Aportaciones financió en el 2013 el 65.1% de los docentes, 85.8% de los planteles y 94.5% de la matrícula. MBM Noticias.